Los que ayudan. Por Charles Spurgeon. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Salmos capítulo 40, versículo 2. Por lo cual, Cristiano fue dejado solo para tropezar en el pantano de la desesperanza, pero aún así se esforzó por luchar hacia ese lado del pantano que estaba aún más lejos de su propia casa, y más cerca de la puerta angosta, lo cual hizo, pero no pudo salir, debido a la carga que llevaba en su espalda. Pero vi, en mi sueño, que un hombre se le acercó, cuyo nombre era ayuda, y le preguntó qué hacía allí. Señor, dijo Cristiano, fui enviado por un hombre llamado Evangelista, quien también me dirigió a esa puerta, para que pudiera escapar de la ira venidera, y mientras iba hacia allá, caí aquí. Ayuda respondió, ¿pero por qué no buscaron los escalones? Cristiano dijo, el miedo me siguió tan de cerca, que huí por el camino más cercano y caí. Entonces ayuda dijo, dame tu mano. Así que le dio su mano, y lo sacó, lo puso sobre tierra firme, y le ordenó que siguiera su camino. De acuerdo con la diversidad de dones que proceden del mismo Espíritu de Dios, aquellos que trabajan en guiar a los viajeros hacia la ciudad celestial, en los primeros tiempos del cristianismo, cumplían diferentes funciones y eran conocidos por diferentes nombres. Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 28, Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Estos debían ir de un lugar a otro, fundando iglesias y ordenando ministros. Había un segundo lugar, profetas, algunos de los cuales pronunciaban profecías, mientras que otros eran dotados en explicarlas. Luego venían, en tercer lugar, maestros, quienes probablemente eran pastores asentados en diversas iglesias, guiando a los peregrinos por el camino hacia el cielo, como lo hizo el Señor Gran Corazón, u hombres como Evangelista, que viajaban para advertir y dirigir a aquellos que encontraban. Después, milagros, luego dones de sanidades, y el apóstol no olvida mencionar otra clase de personas llamadas los que ayudan. Quienes eran estas personas sería muy difícil, en este periodo de tiempo, si no completamente imposible, determinar. Algunos que son eruditos en los registros de los peregrinos, han pensado que eran ministros asistentes, quienes ocasionalmente ayudaban a pastores establecidos, tanto en la obra pastoral de visitar, como también en predicar la palabra. Otros han supuesto que eran diáconos asistentes, y tal vez incluso diaconisas, un cargo que era reconocido en las iglesias apostólicas. Otros, nuevamente, han imaginado que estos ayudas eran los asistentes en el santuario, que se encargaban de que los extraños fueran debidamente acomodados, y gestionaban aquellos detalles en relación con las reuniones de personas para la adoración unida, que siempre deben ser supervisados por alguien. Quienquiera que fueran, o cualquiera que hayan sido sus funciones, parecen haber sido un cuerpo útil de personas, dignas de ser mencionadas en la misma lista que apóstoles, y profetas, y maestros, e incluso ser nombradas junto con hacedores de milagros, y aquellos que tenían dones de sanidades. Es muy probable que no tuvieran una posición oficial, sino que fueran movidos únicamente por el impulso natural de la vida divina dentro de ellos para hacer cualquier cosa, y todo lo que ayudara a cualquier maestro, pastor o diácono en la obra del Señor. Eran de esa clase de hermanos que son útiles en cualquier lugar, que siempre pueden llenar un vacío, y que se sienten sólo demasiado contentos cuando descubren que pueden hacerse útiles a la iglesia de Dios en cualquier capacidad, por humilde que sea. La iglesia en esta era se regocijaba en una buena brigada de ayudas, pero tal vez una o dos palabras puedan despertar sus mentes puras a modo de recordatorio. John Bunyan, a quien veremos como maestro tanto de la experiencia cristiana como de la santa alegoría, ha descrito, en el pasaje al inicio de este capítulo, una parte del trabajo de estos ayudas, que es sumamente valiosa y muy necesaria. El hombre cuyo nombre era ayuda vino a cristiano cuando estaba luchando en aquel inmundo pantano de desesperanza, justo cuando el pobre hombre estaba a punto de asfixiarse, habiendo perdido el equilibrio en el lodazal, y cuando, con todos sus esfuerzos, sólo se hundía más y más en el lodo, de repente se le acercó una persona, de la cual Bunyan no dice nada más en toda su alegoría, y aquí sólo nos dice su nombre, quien le extendió la mano, y tras pronunciar unas palabras de aliento, lo sacó del lodo, lo colocó en el camino del rey, y luego siguió con sus asuntos. Un hombre desconocido para la fama en la tierra, pero inscrito en los anales del cielo como sabio para ganar almas. Hay periodos, en la vida divina, en la que ayuda de hermanos cristianos juiciosos es invaluable. La mayoría de nosotros, que ahora nos regocijamos en una esperanza bien asegurada, hemos conocido tanto como deseamos conocer de ese terrible pantano de la desesperanza. Yo mismo estuve luchando en él durante cinco años, o algo así, y por lo tanto estoy bien familiarizado con su terrible geografía. En algunos lugares es más profundo que en otros, y más nauseabundo, como el lugar donde estaba David cuando clamó, me he hundido en el sieno profundo donde no hay pie. Salmo 69, versículo 2 Pero créanme, un hombre puede considerarse tres veces feliz cuando logra salir de él, porque, incluso en el mejor de los casos, cuando está realmente dentro, amenaza con tragárselo vivo. Querida, muy querida debe ser siempre la mano que nos ayudó a salir del horrible pozo, y mientras atribuimos toda la gloria al Dios de gracia, no podemos dejar de amar muy afectuosamente al instrumento que le envió para ser el medio de nuestra liberación. En la cima de algunos de los pasos alpinos suizos para la preservación y comodidad de los viajeros, mantiene un pequeño grupo de hombres que viven en una pequeña casa en la montaña, y cuyo trabajo es ayudar a los viajeros en su camino. Fue muy agradable cuando estábamos esforzándonos en una empinada subida del norte de Italia, ver a unas tres o cuatro millas de la cima o un hombre que bajaba, quien nos saludó como si nos conociera desde hace años y hubiera estado esperando nuestra llegada. Llevaba una pala en la mano, y aunque no sabíamos lo que nos esperaba, evidentemente él lo sabía todo, y estaba prevenido y preparado para cualquier emergencia. Más adelante, llegamos a una zona con nieve profunda, y nuestro amable guía inmediatamente se puso a trabajar con su pala para despejar un camino, a lo largo del cual llevó a los más débiles del grupo sobre su espalda. Era su trabajo cuidar de los viajeros, y al poco tiempo se le unió a otro, quien trajo consigo refrescos para los cansados. Estos hombres eran ayudas, que dedicaban sus vidas a esa parte del camino donde se sabía que sus servicios serían frecuentemente requeridos. Habrían sido de poco valor en las llanuras. Sus atenciones incluso podrían haber sido consideradas intrusivas si nos hubieran encontrado en cualquier otro lugar, pero fueron sumamente valiosos, porque se presentaron justo donde eran necesarios, habiéndonos, por así decirlo, interceptado con su labor. Los ayudas son de poca utilidad para una persona cuando puede servirse a sí misma, pero cuando alguien está resbalando sin aliento en medio del sieno del pantano de la desesperanza, entonces su nombre de corazón afectuoso se vuelve más precioso que el oro de Ofir. Los hombres de esta brigada de ayudas, si entiendo bien a Bunyan, están apostados alrededor de los bordes del gran y lúgubre pantano de la desesperanza, y su tarea es vigilar y escuchar a lo largo de la orilla del pantano los gritos de cualquier pobre viajero extraviado que puede estar tambaleándose en el lodo. Así como la Royal Human Society coloca a sus hombres a lo largo de los bordes de los lagos en los parques en invierno, y cuando se está formando el hielo, les pide estar atentos y cuiden de cualquiera que se atreva a aventurarse en él. Así también, un pequeño grupo de cristianos, tanto hombres como mujeres, debe estar listo en cada iglesia para escuchar los gritos de angustia y vigilar los corazones quebrantados y los espíritus abatidos. Tales son las ayudas que necesitamos, y tales, quizás, fueron las antiguas ayudas mencionadas por Pablo. Es conveniente dar algunas instrucciones a estas ayudas sobre cómo pueden asistir a los pecadores que buscan salir del pantano de la desesperanza. Por mi propia experiencia pastoral, me inclino a recomendar una cuidadosa imitación del hombre cuyo nombre era Ayuda, tal como lo describe Bunyan. Así que primero, cuando se encuentren con alguien que está desesperado, hagan que exponga su caso. Cuando Ayuda asistió a Cristiano, no le extendió inmediatamente la mano, sino que le preguntó qué hacía allí y por qué no había buscado los pasos. A los hombres les hace mucho bien que se les haga revelar sus penas espirituales a quienes los consuelan. La confesión a un sacerdote es una abominación, pero comunicar nuestras dificultades espirituales a un hermano cristiano a menudo será un dulce alivio y un ejercicio útil. Ustedes, que buscan ayudar a los despertados, serán sabios, como los ángeles en la tumba, al preguntar a la llorosa María, Mujer, ¿por qué lloras? Juan 20, versículo 13. Sus respuestas guiarán la línea de acción del ayudante y asistirán en la aplicación del consuelo necesario. El paciente que entiende la enfermedad se someterá con mayor alegría al tratamiento de un médico sabio, ocasionalmente descubierto que el simple hecho de exponer una dificultad ha sido el medio para eliminarla de inmediato. Algunas de las dudas más angustiosas, como horribles lechuzas chilladoras, no soportan la luz del día. Hay muchas dificultades espirituales que, si un hombre las mirara de frente y con detenimiento el tiempo suficiente para describirlas, desaparecerían durante la investigación. Oh, tú de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14, versículo 31. Es la manera en que nuestro Señor enfrenta la incredulidad con la razón. Permitan que el afligido exponga su caso por todos los medios, y ustedes escúchenlo pacientemente. Lleven a ese joven aparte, querido hermano, pídanle que se siente tranquilamente con ustedes, y luego pregúntenle, ¿cuál es el punto que te confunde? ¿Qué es lo que no puedes entender? ¿Qué es lo que te hace sentir tan desanimado y abatido? Sabiamente indujo el buen Ayuda a cristiano a desahogar sus penas. Hagan ustedes lo mismo. Después de esto, entren en la medida de lo posible en el caso que tienen delante. Ayuda llegó al borde del pantano y se inclinó hacia su pobre amigo. Esto puede parecerles una indicación poco importante, pero confíen en ello. Podrán ofrecer muy poca ayuda si es que alguna, si no la siguen. La simpatía es el resorte principal de nuestra capacidad para consolar a otros. Si no puede entrar en la angustia de un alma, no serán un hijo de consolación para esa alma. Por lo tanto, busquen ponerse en condiciones de llorar con los que lloran. Romanos 12, versículo 15 Para que puedan elevarlos al nivel de su gozo. No desprecien una dificultad porque les parezca pequeña. Recuerden que puede ser muy grande para la persona que está atormentada por ella. No comiencen a regañar y a decirle al ansioso buscador que no debería sentirse como se siente o estar angustiado como está. Así como Dios pone sus brazos eternos debajo de nosotros cuando estamos débiles, así ustedes deben poner los brazos extendidos de su simpatía debajo de sus hermanos más jóvenes y débiles para poder levantarlos. Si ven a un hermano en el lodo, pongan sus brazos directamente en el fango para que, por la gracia de Dios, puedan levantarlo completamente. Recuerden que ustedes una vez estuvieron exactamente donde ahora está esa hermana batida e intenten, si pueden, recuperar sus propios sentimientos cuando estaban en su condición. Puede ser, como dicen, que el joven o la joven sean muy insensatos. Sí, pero ustedes también lo fueron una vez y entonces aborrecieron todo tipo de alimento y su alma se acercó a las puertas de la muerte. Deben, para usar el lenguaje de Pablo, hacerse insensatos por causa de ellos. Deben ponerse en la condición de las personas sencillas. Si no pueden hacer esto, necesitan entrenamiento para aprender cómo ser una ayuda. Hasta ahora, no saben cómo hacerlo. El siguiente paso que pueden tomar es consolar a estos pobres hermanos con las promesas de Dios. Ayuda le preguntó a Cristiano por qué no había buscado los pasos, pues había buenas y sólidas piedras de paso colocadas en medio del pantano. Pero Cristiano dijo que las había perdido de vista debido al miedo excesivo. Debemos señalar a las almas que se están hundiendo las preciosas promesas de la palabra de Dios. Hermanos, asegúrense de estar bien familiarizados con las consoladoras declaraciones de las escrituras. Ténganlas en la punta de la lengua, listas para ser usadas en cualquier momento que se necesiten. He oído de cierto erudito que solía llevar consigo copias en miniatura de los autores clásicos, de manera que parecía tener casi una biblioteca de Bodelain en su bolsillo. Oh, que llevaran Biblias en miniatura con ustedes, o mejor aún, que tuvieran toda la palabra de Dios guardada en sus corazones, para que, como su Señor, sepan hablar palabras de aliento alcanzado. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25, versículo 11. Cada vez que se encuentren con un alma afligida, ¿qué bendición será para ustedes poder decirle? Sí, eres un pecador, es cierto, pero Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Posiblemente, les dirá que no pueden hacer nada, pero pueden responderle que no se le pide hacer nada, porque está escrito, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Hechos capítulo 16, versículo 31. Tal vez le responda que no puede creer, pero pueden recordarle la promesa, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, versículo 13. Algunos textos de la Biblia son como esas constelaciones en los cielos que son tan conspicuas que, cuando el marinero las ve, sabe en qué dirección está navegando. Ciertos brillantes pasajes de las Escrituras parecen estar colocados en el firmamento de la revelación como estrellas guías para las almas confundidas. Señálenlos, cítenlos a menudo, fíjen los ojos del pecador en ellos, así les ayudarán de la manera más eficaz. Si un alma desesperada leyera estas páginas, permítame citarle estas grandes y preciosas promesas de nuestro Dios misericordioso. Deje limpio su camino, y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículo 7. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Miqueas 7, versículo 18. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, versículo 17. Estos tres textos son ejemplos de los pasos que el Señor del camino ha hecho colocar donde mejor puede ayudar a los pecadores que se están hundiendo. Después de citar las promesas, intenten instruir más plenamente a aquellos que puedan necesitar su ayuda en el plan de salvación. El Evangelio se predica cada domingo en miles de púlpitos. Sin embargo, no hay nada que sea tan poco conocido o correctamente entendido como la verdad tal como es en Jesús. El predicador no puede, ni con todos sus intentos, hacer que el simple Evangelio sea claro para algunos de sus oyentes. Pero ustedes, que no son predicadores, pueden ser capaces de hacerlo, porque su estado mental y educación puede coincidir justo con la comprensión de la persona en cuestión. Dios es testigo de cuán fervientemente siempre me esfuerzo para hacer claro y sencillo todo lo que digo, pero mis modos peculiares de pensar y expresar pueden no ser adecuados para los casos de ciertas personas en mis audiencias. Ustedes, con tacto santo y perseverancia, pueden ser capaces de animar a aquellos corazones que no captan ni un rayo de luz de mí. Si mis hermanos y hermanas, los ayudas, están constantemente y activamente ocupados, pueden, con un lenguaje sencillo, explicar a menudo donde los teólogos solo confunden. Lo que no se haya entendido en forma de teología escolástica puede llegar al corazón cuando se expresa en el lenguaje de la vida cotidiana. Necesitamos predicadores de sala, de cocina y de taller que puedan hablar el lenguaje natural de los hombres. Las universidades, los colegios, a menudo oscurecen la verdad con sus modos de hablar. Si ustedes, nuestros amigos que se mezclan con el mundo solo presentan lo mismo de otra manera, el pecador dirá, ah, ahora lo entiendo, no podía comprenderlo con el lenguaje del pastor, pero puedo entenderlo con tu lenguaje sencillo. Si desean ayudar a las almas, apúntenlas al Salvador. No les molesten con asuntos irrelevantes, sino diríjanlas de inmediato a la preciosa sangre de Jesús, porque esa es la única fuente de perdón y de limpieza. Digan al pecador que todo aquel que confía en Jesús será salvo. No apunten a la puerta angosta, como lo hizo evangelista, porque esa no es la forma más verdadera, sino que inviten al pecador a ir directamente a la cruz. El pobre cristiano no debería haberse revolcado en el pantano de la desesperanza si se hubiera encontrado con un creyente bien instruido que lo dirigiera desde el principio. No regañen al evangelista equivocado, sino busquen, siempre apuntando al pecador hacia el calvario, deshacer el daño que le causó el peregrino. ¿Quisieran ustedes complementar esto? Entonces, cuéntenle al afligido su propia experiencia. Muchos han sido ayudados a escapar del pantano de la desesperanza de esta manera. ¿Qué? exclama el joven amigo a quien estamos hablando. ¿Alguna vez se sintieron como yo me siento? A menudo me he divertido cuando he estado hablando con personas que buscan consejo, al ver cómo abren los ojos con asombro al pensar que alguna vez me sentí como ellos, mientras que yo debería haber abierto los míos con mucho mayor asombro si no hubiera sido así. Les contamos a nuestros pacientes todos sus síntomas y luego piensan que hemos leído sus corazones, mientras que la verdad es que nuestros corazones son como los suyos y al leernos a nosotros mismos, los leemos a ellos. Hemos recorrido el mismo camino que ellos han recorrido y sería muy difícil si no pudiéramos describir lo que nosotros mismos hemos experimentado. Incluso los cristianos avanzados a menudo obtienen gran consuelo al leer y a escuchar la experiencia de otros, si es algo similar a la suya propia. Y para los jóvenes, es un medio de gracia sumamente bendecido escuchar a otros contar lo que han pasado antes que ellos. Desearía que nuestros hermanos mayores fueran con mayor frecuencia ayudas en este asunto y que cuando vieran a otros en problemas les dijeran que han pasado por las mismas dificultades en lugar de, como hacen algunos, culpar a los jóvenes por no saber lo que no pueden saber y reprocharles porque no tienen cabezas viejas sobre hombros jóvenes, donde, dicho sea de paso, estarían singularmente fuera de lugar. Una vez más, ayudará mucho al joven que busca consejo orando con él. ¡Oh, el poder de la oración! Cuando no puedan decirle al pecador lo que quieren decir, a veces pueden decírselo a Dios en presencia del pecador. Hay una manera de decir, en oración con una persona, lo que no pueden decirle directamente. Y es bueno, a veces, al orar con otro, presentar el caso de manera muy clara y ferviente. Algo así. Señor, tú sabes que esta pobre mujer, que ahora se arrodilla ante ti, está muy angustiada, pero es su propia culpa. Ella no quiere creer en tu amor, porque dice que no siente ninguna evidencia de ello. Tú has dado suficiente evidencia en el don de tu amado hijo, pero ella insiste en querer ver algo propio sobre lo cual pueda descansar, algún buen estado de ánimo o sentimiento. Se le ha dicho muchas veces que toda su esperanza está en Cristo, y no en ella misma. Sin embargo, continúa buscando fuego en medio del agua, y vida en las tumbas de la muerte. Abre sus ojos, Señor, dirige su rostro en la dirección correcta, y guíala a mirar a Cristo, y no a sí misma. Orar de esta manera presenta el caso de manera muy clara, y puede ser útil en sí mismo. Además, hay un poder real en la oración. El Señor ciertamente escucha el clamor de su pueblo todavía. Tan ciertamente como el ruido eléctrico lleva el mensaje de un lugar a otro, tan ciertamente como las leyes de la gravedad controlan los astros, tan ciertamente la oración es un poder misterioso, pero muy real. Dios responde a la oración. Estamos tan seguros de esto como lo estamos de que respiramos. Lo hemos probado y comprobado. No es ocasionalmente que Dios nos ha escuchado, sino que se ha convertido en algo tan regular para nosotros pedir y recibir, como lo es para nuestros hijos pedirnos comida, y recibirla de nuestras manos. Casi no pensaría en intentar probar que Dios escucha mi oración. No tengo más dudas sobre esto que las que tengo, de que la ley de la gravedad me afecta al caminar, al estar sentado, al levantarme y al acostarme. Ejerciten entonces este poder de la oración, y a menudo descubrirán que, cuando nada más puede ayudar a un alma a salir de su dificultad, la súplica lo hará. No hay límites, queridos amigos, si Dios está con ustedes, a su capacidad para ayudar a otros a través del poder de la oración. Estas instrucciones, si no son muchas, deberían guardarlas en sus memorias, como lo harían con las instrucciones de salvamento de la Royal Human Society, en referencia a las personas que han estado en peligro de ahogarse. Habiendo hablado sobre la mejor manera de ayudar a las almas a salir de la desesperación y la angustia, ahora procederé a describir a aquellos que pueden ser verdaderamente llamados ayudas, porque no es todo el mundo, ni siquiera todo cristiano profesante, quien está calificado para realizar esta obra tan necesaria. El primer requisito esencial para ser un verdadero ayudador es que tenga un corazón tierno. Algunos hermanos, por la gracia divina, están especialmente preparados y capacitados para convertirse en ganadores de almas. Conozco un hermano ferviente, a quien a menudo he estado llamando mi perro de casa, porque siempre está atento a aquellos que han sido heridos por la palabra. Tan pronto como ve que hay almas que parecen estar ansiosas, se ponen alerta, y siempre que escucha de una reunión de conversos, se pone en movimiento. Puede haber parecido apático y pesado antes, pero, en esos momentos, sus ojos brillan, su corazón late más rápido, toda su alma se mueve a la acción, y se convierte en un hombre nuevo. En otra compañía podrían no sentirse en su ambiente, pero entre conversos y buscadores, está lleno de vida y feliz. Donde quiera que se encuentre, su corazón se enciende de inmediato, porque, en medio de las diversidades de dones que proceden de un mismo espíritu, su don evidentemente es el de ayudar a las almas a salir de los problemas espirituales. Tal hombre era Timoteo, de quien Pablo escribió a los filipenses, porque a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ustedes saben que, en la vida ordinaria, algunas personas nacen siendo enfermeras, mientras que otras no pueden cuidar a un enfermo en absoluto. Si estuvieran enfermos, no querrían tenerlas cerca, incluso si vinieran gratis, o les pagaran por tenerlas. Probablemente tienen buenas intenciones, pero, de alguna manera, no tienen la suavidad y ternura que son esenciales en una buena enfermera. Caminan por la habitación con tal fuerza que despiertan al pobre paciente, y si hay alguna medicina que tomar durante la noche, sabe aún peor si la administran. Pero por otro lado, han conocido una verdadera enfermera, quizás a su propia esposa. Nunca la han oído caminar por la habitación cuando estaban enfermos, porque pisa tan suavemente, que casi podría oír su corazón latir antes de escuchar el ruido de sus pasos. Además, ella entiende sus gustos y disgustos, y siempre sabe exactamente qué traerles para tentar su débil apetito. ¿Quién ha oído hablar de una enfermera más apta para su trabajo que la señorita Nicktingale? Parece como si Dios la hubiera enviado al mundo con el propósito no sólo de ser una enfermera, sino de enseñar a otro serlo. Es así también con las cosas espirituales. He usado una ilustración doméstica para mostrarle lo que quiero decir. Hay algunas personas que, si intentan consolar a los afligidos, lo hacen tan torpemente que casi seguro que causará mucho más problema del que eliminan. Consolar al afligido evidentemente no es su fuerte. El verdadero ayudador de almas en problemas es aquel que, aunque su cabeza no está tan llena de sabiduría clásica, tiene un corazón grande y cálido. De hecho, es todo corazón. Se decía del amado apóstol Juan que era una columna de fuego de pies a cabeza. Ese es el tipo de hombre que un alma necesita cuando está temblando en el frío invierno de la desesperación y la angustia. Conocemos a algunos de estos hombres. Que Dios entrene a muchos más y nos dé a todos la ternura que había en Cristo, porque, a menos que estemos preparados de esta manera para el trabajo, nunca podremos hacerlo correctamente. Un verdadero ayudador no solo necesita un corazón grande y amoroso, sino también un ojo y oído muy rápidos. Hay una manera de hacer que el ojo y el oído se vuelvan extremadamente sensibles con respecto a los pecadores. Conozco a algunos hermanos y hermanas que, cuando están sentados en sus bancas, casi pueden saber cómo está operando la palabra en aquellos que están cerca de ellos. Un ayudador entrenado y experimentado sabe exactamente qué decir a sus vecinos cuando termina el sermón. Entiende cómo decirlo y si debería decirlo en la banca o al bajar las escaleras o fuera del edificio o si debería esperar hasta más tarde en la semana. Tiene una especie de instinto sagrado o más bien, una unción del Espíritu Santo que les dice exactamente qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Es una bendición cuando Dios coloca a sus vigilantes a lo largo de los bordes del pantano de la desesperanza. Entonces, con oídos atentos, escuchan cada sonido y al poco tiempo, cuando escuchan un chapoteo en cualquier parte del lodo, aunque esté muy oscuro y brumoso, corren al rescate. Posiblemente nadie más escuche el grito del alma en angustia, excepto aquellos que se dedican a escucharlo. También necesitamos para esta labor hombres que sean rápidos de pies para correr en ayuda de los angustiados. Algunos creyentes nunca hablan con sus vecinos sobre sus almas, pero demos gracias a Dios que hay otros que no dejarán que un extraño se vaya sin una palabra sincera acerca de Cristo. Ruego que tales ayudadores perseveren en este buen hábito y estoy seguro de que el Señor los bendecirá en ello, porque, si bien hay mucho que puede hacer el predicador que entrega fielmente el mensaje de su maestro, a menudo hay incluso más que puede hacerse en aquel que, en conversación personal, logra llegar a la conciencia del oyente y, con la ayuda del Espíritu Santo, ilumina su alma. Para un ayudador verdaderamente eficiente, denos también un hombre de un rostro amable. No creamos nuestros propios rostros, pero ningún hermano, que sea habitualmente osco, hará mucho con buscadores ansiosos. La alegría se recomienda a sí misma, especialmente un corazón atribulado. No queremos frivolidad en este servicio sagrado, pero hay una gran diferencia entre alegría y frivolidad. Sé que siempre puedo contar lo que siento un hombre que me mira con amabilidad, pero no podría comunicar nada con uno que, de manera fría y oficial, me hablará desde una gran altura, como si fuera su negocio indagar en mis asuntos privados con el fin de descubrirme y mandarme por un buen camino. Participen en esta difícil tarea con suavidad, amabilidad, cariño. Dejen que su rostro alegre muestre que la religión que tienen vale la pena tenerla, que los alegra y los consuela, porque, de esta manera, la pobre alma en el pantano de la desesperanza tendrá más probabilidades de esperar que también la alegrará y consolará. Con fervor, también les recomiendo que tengan un firme fundamento si desean ser ayudadores de otros. Si tienen que sacar a un hermano del pantano, ustedes mismos deben estar firmes. De lo contrario, mientras intentan levantarlo, él podría arrastrarlos al lodo. Recuerden que escuchar las dudas de otros puede generar dudas similares en su propia mente, a menos que estén firmemente establecidos en su interés personal en Cristo Jesús. Si desean ser útiles en el servicio del Señor, no deben estar siempre dudando y temiendo. La plena seguridad no es necesaria para la salvación, pero es necesaria para su éxito como ayudadores de otros. Recuerdo cuando enseñaba por primera vez en una escuela dominical que estaba tratando de señalar a uno de los niños de la clase al Salvador. Parecía preocupado por su estado espiritual y me dijo, Maestro, ¿es usted salvo? Respondí, sí. Pero, ¿está seguro de que lo está? Preguntó. Y aunque no le respondí en ese momento, sentí que no podía asegurarlo muy bien de que ciertamente había sido salvado en Jesucristo, a menos que yo mismo le hubiera confiado y probado su poder para salvar. Procuren tener un punto de apoyo seguro a ustedes mismos, porque, entonces, serán más útiles en el borde del pantano de la desesperanza que aquellos que están constantemente resbalando en sus orillas fangosas. Si quieren ayudar a aquellos que están luchando en el pantano, traten de conocerlo bien. Descubran sus peores partes. Averigüen dónde está más profundo. No tendrán que ir muy lejos para aprender esto. Probablemente han estado allí ustedes mismos y, por lo tanto, recuerdan algo al respecto y fácilmente pueden recolectar de uno y de otro donde es peor. Busquen, si pueden, entender la filosofía mental de la desesperación de espíritu. No me refiero a estudiar a Stewart y otros escritores sobre filosofía mental, sino que, a través de una experiencia real y sincera, procuren conocer prácticamente las dudas y temores que agitan a las almas despertadas. Cuando hayan hecho esto, que el Señor les dé, porque lo necesitarán, si quieren ser muy útiles, una mano fuerte, para que puedan agarrar firmemente al pecador que desean rescatar. Nuestro Señor Jesucristo no sanó a los leprosos sin tocarlos y no podemos hacer el bien a nuestros semejantes si siempre nos mantenemos a distancia de ellos. El predicador a veces es capaz de echar mano de sus oyentes, siente que los tiene en su agarre, y que pueda hacer casi lo que quiera con ellos. Y si ustedes van a ser ayudadores de otros, tendrán que aprender el bendito arte de echar mano de la conciencia, del corazón, del juicio, de todo el hombre. Cuando logren echar mano de un corazón atribulado, no lo suelten hasta que lo lleven a la paz. Tengan una mano como un tornillo que nunca deje ir al pecador cuando lo hayan agarrado. ¿Permitirá algún siervo de Dios que un pecador caiga de nuevo en el pantano una vez que lo haya tomado de la mano y haya comenzado a sacarlo? No, no mientras la roca, sobre la que están parados, permanezca firme y estable, y puedan sostener al pecador con las manos de la fe y la oración. Que Dios les enseñe a aferrar a los hombres con amor, con simpatía espiritual, con esa sagrada pasión por las almas que no los dejará ir hasta que sean salvos. Una vez más, si desean ayudar a los otros a salir del pantano de la desesperanza, deben tener una espalda que se pueda doblegar. No pueden sacarlos si se mantienen erguidos. Deben bajar hasta donde las pobres criaturas se están hundiendo en el lodo. Casi han desaparecido. El fango y el lodo están casi sobre sus cabezas, así que deben arremangarse y ponerse a trabajar con determinación si realmente quieren rescatarlos. Pero no pueden hablar un inglés correcto, dice alguien. No importa, no les hablen en un inglés refinado, porque no lo entenderían. Hablen en un mal inglés que ellos puedan entender. Se dice que muchos de los sermones de Agustín están llenos de un latín terriblemente malo, no porque Agustín fuera un mal conocedor del latín, sino porque el latín vulgar de su tiempo era el más adecuado para el oído popular que un lenguaje más clásico. Y nosotros tendremos que hablar de manera similar si queremos alcanzar a las personas. Hay una cierta prudencia en los ministros que los descalifica para algunos tipos de trabajo. No puede mover sus labios para decir la verdad en un lenguaje tan sencillo como el que las pescadoras entenderían. Pero bienaventurado es el hombre cuya boca puede declarar la verdad de tal manera que las personas a quienes se dirige la reciban. Pero recuerden la dignidad del púlpito, dice uno. Sí, yo lo hago. Pero, ¿qué es eso? La dignidad de un carro de guerra consiste en el número de cautivos que están encadenados a sus ruedas. Y la dignidad del púlpito consiste en las almas convertidas a Dios a través del evangelio proclamado en él. No den a sus oyentes ninguna jerga sublime, frases grandilocuentes y palabras rimbombantes. No hay dignidad en ninguna de estas cosas si pasan por encima de las cabezas de sus oyentes. Deben, como Pablo escribió a los romanos, conducirse con humildad para con sus humildes. Y a veces se encontrarán con hombres y mujeres a quienes deben dirigirse en un estilo que no se adapta a su propio gusto exigente, pero que su juicio y su corazón les mandarán y obligarán a usar. Aprendan a inclinarse. No entren, por ejemplo, a una cabaña como una dama fina que deja que todos la vean lo gran cosa que es para ella condescender a visitar a los pobres. Vayan y siéntense en una silla rota. Si no hay otra en la habitación, siéntense en el borde. Si el asiento está roto, siéntense cerca de la buena mujer, aunque no está tan limpia como podría estar, y hablen con ella, no como sus superiores, sino como sus iguales. Si hay un niño jugando con canicas y quieren hablar con él, no deben llamarlo para que deje de jugar, ni mirarlo desde gran altura, como podría hacerlo su maestro, sino que comiencen con algunas expresiones juguetonas, y luego suelten una frase más seria en su oído. Si quieren hacer el bien a las personas, deben bajar hasta donde ellas están. No sirve de nada predicar sermones oratorios a hombres que se están ahogando. Deben ir al borde de la piscina, extender sus brazos e intentar alcanzarlos. Estas entonces son algunas de las cualidades de un verdadero ayudador. Ahora cierro tratando de incitar a nuestros hermanos y hermanas que han sido ayudadores en el pasado a continuar con aún más fervor en esa labor en el futuro y a motivar a aquellos que no lo están intentando a comenzar de inmediato. Quizás alguien pregunte, ¿por qué debería ayudar a otros? Mi respuesta a esa pregunta es, porque las almas necesitan ayuda. ¿No es eso suficiente? El grito de la miseria es un argumento suficiente para la demostración de la misericordia. Las almas están muriendo, pereciendo, por lo tanto, ayúdenlas. Hace unas semanas había una historia en los periódicos de un hombre que fue encontrado muerto en una zanja y luego se comprobó que debió haber estado allí durante seis semanas. Se decía que alguien había escuchado el grito, ¡Estoy perdido! ¡Estoy perdido! Pero estaba oscuro y nadie salió a ver quién era. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Dicen ustedes y sin embargo, pueden haber estado actuando de la misma manera hacia las almas inmortales. Entre sus vecinos hay muchos que no pueden gritar, ¡Estoy perdido! porque no sienten que están perdidos, pero lo están y permitirán que mueran en la zanja de la ignorancia sin ir a su auxilio. Hay otros que están gritando, ¡Estoy perdido! y que necesitan una palabra de consuelo y dirección. ¿Permitirán que mueran en la desesperación por falta de ella? Hermanos y hermanas en Cristo, permitan que las necesidades de la humanidad los impulsen a la actividad en favor de muchos perdidos que están a su alrededor. Recuerden también cómo ustedes mismos fueron ayudados cuando se encontraban en una condición similar a la de ellos. Algunos de nosotros nunca olvidaremos a aquellos queridos maestros de la escuela dominical, a esa tierna madre, a esa mujer llena de gracia, a ese joven amable, a ese excelente anciano de la iglesia, que una vez hicieron tanto por nosotros cuando estábamos en angustia espiritual. Siempre recordaremos su atenta y brillante ayuda. Nos parecían como visiones de ángeles resplandecientes cuando estábamos en la densa niebla y oscuridad de la desesperación. Entonces, paguen la deuda que tienen con ellos, cumplan con la obligación ayudando a otros como ustedes mismos fueron ayudados en su tiempo de aflicción. Además, Cristo lo merece. Hay un cordero perdido allá en la oscuridad. Es su cordero. ¿No les importará por su causa? Si hubiera un niño desconocido en nuestra puerta, pidiendo refugio por la noche, la humanidad usual podría impulsarlos a acoger a la pobre criatura del frío y del viento. Pero si fuera el hijo de nuestro propio hermano o de algún querido amigo, la simpatía del parentesco nos obligaría a protegerlo. Ese pecador es, en cualquier caso, su hermano en la gran familia humana. Así que, por su relación con ustedes, aunque él tal vez no lo disierna en este momento, una obligación moral recae sobre ustedes para darle toda la ayuda que esté en su poder. Amados, no necesitamos ningún otro argumento. Si supieran cuán bendita es la obra en sí misma, ¿quieren ganar experiencia? Entonces ayuden a otros. ¿Quieren crecer en gracia? Entonces ayuden a otros. ¿Quieren deshacerse de su propia desolación? Entonces ayuden a otros. Este trabajo aviva el pulso, aclara la visión, fortalece el alma con santo valor, confiere mil bendiciones a sus propias almas al ayudar a otros en el camino al cielo. Cierren los torrentes de su corazón y se volverán estancados, nocivos, putrefactos, fétidos. Déjenlos fluir y serán frescos y dulces y brotarán continuamente. Vivan para los demás y vivirán cien vidas en una. Para la verdadera bienaventuranza, deslíguense de la ociosidad y únanse a la labor. Si eso no es una razón suficiente, recuerden que están llamados a este trabajo. Su maestro los ha contratado, así que no es su lugar escoger lo que harán. Él les ha prestado sus talentos, así que deben hacer con ellos lo que Él les ordene. Decidan que de inmediato harán algún servicio práctico para su maestro, porque Él los ha llamado a ello. Si no lo hacen, probablemente pronto sentirán la vara de la corrección. Si no ayudan a otros, Dios los tratará como los hombres tratan a sus mayordomos que no hacen buen uso de los bienes que les ha confiado. Se les quitará su talento. Puede que la enfermedad llegue a ustedes porque no fueron activos mientras estaban sanos. Pueden ser reducidos a la pobreza porque no hicieron buen uso de sus riquezas. Pueden ser llevados a una profunda desesperación porque no han ayudado a las almas desesperadas. El sueño de Faraón se ha cumplido muchas veces desde su época. Soñó que siete vacas gordas salían del río y que después subían siete vacas placas y se comían a las vacas gordas. A veces cuando están llenos de gozo y paz son perezosos e inactivos y no hacen el bien a otros. Y cuando este es el caso, bien pueden temer que las siete vacas placas se coman a las siete vacas gordas y pueden estar seguros de que los días de escasez en los que no hacen nada para su maestro, los domingos de escasez, las oraciones de escasez y así sucesivamente devorarán sus sábados gordos, sus gracias gordas, sus gozos gordos y entonces ¿dónde estarán? Además de todo esto, recuerden que con cada hora que vivimos nos acercamos más al cielo y los pecadores se acercan más al infierno. El tiempo en el que podemos servir a Cristo ganando alma se acorta constantemente. Nuestros días son muy pocos, así que usémoslos todos para Dios. No olvidemos la recompensa que Él dará a sus siervos fieles. Dichoso el espíritu que escuche a otros decir, al entrar en las regiones celestiales, te doy la bienvenida. Las almas sin hijos en la gloria, que nunca fueron de bendición para otros en la tierra, seguramente extrañarán el mismo cielo del cielo. Pero aquellos que han traído a muchos a Cristo tendrán, además de su propio gozo, la alegría de la simpatía con otros espíritus a quienes fueron el medio para conducirlos al Salvador. Desearía poder poner el mensaje de mi maestro en palabras que ardieran en sus corazones. Deseo que cada miembro de la iglesia sea un trabajador para Cristo. No queremos zánganos en esta colmena, queremos todas abejas y no avispas. Las personas más inútiles son generalmente las más conflictivas y aquellos que son los más felices y pacíficos suelen ser los que hacen más por Cristo. No somos salvos por trabajar sino por gracia, pero porque somos salvos deseamos ser instrumentos para llevar a otros a Jesús. Quisiera motivarlos a todos a ayudar en esta buena obra. Hombres ancianos, jóvenes, hermanos y hermanas, según sus dones y experiencia, ayuden. Desearía que cada uno de ustedes sintiera, no puedo hacer mucho, pero puedo ayudar. No puedo predicar, pero puedo ayudar. No puedo orar en público, pero puedo ayudar. No puedo dar mucho dinero, pero puedo ayudar. No puedo oficiar como anciano o diácono, pero puedo ayudar. No puedo brillar como una estrella brillante y particular, pero puedo ayudar. No puedo servir solo a mi maestro, pero puedo ayudar. Un viejo puritano una vez predicó un sermón muy singular. Solo había dos palabras en el texto y eran y Bartolomé La razón por la que tomó ese texto fue que, en el Evangelio, el nombre Bartolomé nunca se menciona solo. Siempre está asociado con uno de los otros apóstoles. Nunca es el actor principal, sino siempre el segundo. Que este sea su sentimiento, que, si no pueden hacer todo por sí mismos, ayudarán a hacer lo que puedan. Cuando reúno a mi congregación, veo la asamblea como una reunión de consejo para otorgar títulos a aquellos discípulos que, a través de muchas sesiones de labor, lo han merecido. Y entonces siento que podemos conferir a aquellos que han aprovechado bien las oportunidades el sagrado título de ayudadores. Algunos de ustedes han ganado este honorable nombre desde hace mucho tiempo. Otros lo tendrán cuando lo merezcan. Así que apresúrense y gánenselo. Que Dios les conceda la alegría de entrar al cielo alabándolo porque por su gracia los ayudó a ser ayudadores. Los que ayudan. Por Charles Spurgeon. Colgado en el madero.